que está en el mundo de los días. Buen día, gracias por su tiempo. Mirta, en principio, antes de arrancar la nota, consultarles si están al tanto del inconveniente en el mercado central, si tiene algún tipo de injerencia en la CGT. En el mercado central no nos informó todavía en la municipalidad. O sea, los municipales son los que tienen que... Están al transparo. El sindicato se hace cargo de la problemática. Ah, bien. Cuando la problemática accede al sindicato, recurre a la CGT. Bien. Ahora sí, ¿cuál es la opinión y la postura de la CGT frente a la actual situación económica? No, realmente es muy preocupante. Yo creo que la CGT, desde el día uno que asume este gobierno, ¿no es cierto?, ya nosotros vislumbrando en reuniones previas a las elecciones y postelecciones en función de las medidas que iba a comenzar a tomar este gobierno, ya nos pusimos en alerta e ir advirtiendo, ¿no?, a las autoridades las consecuencias de las medidas drásticas, ¿no?, que fue tomando este gobierno y es así que hubo el paro nacional en plenas vacaciones. Entonces, en enero hubo la gran movilización por desfinanciamiento de la universidad. estamos trabajando, no obstante, hemos tocado todas las puertas, tanto a nivel nacional como provincial, para reencauzar el diálogo, el diálogo bien entendido, en donde nos escuchemos. Es razonable cuando hay una crisis económica, pero no podemos nosotros tolerar vestidos arbitrarios, familias, miles y miles de familias sin supuesto de trabajo, y el informe de que tenemos un millón de niños que se van a dormir sin comer, nosotros lo veníamos advirtiendo hace mucho tiempo, este flagelo, ¿no?, de lo más vulnerable que son los ancianos y los niños. Realmente nosotros estamos muy preocupados, pero bueno, acercamos ideas, acercamos propuestas, pero hay un gobierno nacional que no escucha. ¿Cuál es la situación del sector privado en cuanto a empleo? Bueno, con el sector privado, lo que hablábamos justamente de ese plenario sirvió para ponernos al día en las realidades de cada sector. Si bien el sector privado es misión, no se han cerrado, porque es de los mercantiles, no han cerrado muchos negocios, lo que ha sucedido es, que es lo que se acuerda, ¿no?, con los sindicatos, reducción de la jornada laboral, para preservar la fuente laboral. Bueno, también pasa en el sector de madera, también en la industria, nosotros tenemos la fábrica de calzados que preocupa la libre importación de algunos productos que va a perjudicar a nuestra fábrica de zapatillas que está en El Dorado, que ya tuvo la reducción de personal de más de un 30%, y eso está pasando en las cooperativas. Realmente es preocupante, bueno, nosotros ya no habíamos reunido con el gobernador, y bueno, ahora vamos a volver a pedir otra reunión, porque hay cuestiones que no se encontró el camino, ¿no?, para la solución. La idea es poder ir trabajando con cada sector dentro de lo que le compete a la provincia y lo que le compete a la nación, por supuesto. ¿Y cuál es la situación de...? En materia del sector privado, ¿se está dando la toma, la absorción de nuevos empleos? Es muy poco. O sea, prácticamente no hay toma de empleo. Lo que hay es cuidar lo que tenemos. Bien. Y en materia de los estatales, ¿cómo están? Sí, es grave la situación de los estatales. En lo salarial y los estatales nacionales, con el riesgo latente, con el riesgo latente de los despidos, que han sufrido instituciones del Estado, como la ANSES, que han cerrado oficinas y que ha perjudicado tremendamente a los usuarios, ni hablar del trabajador. Muy preocupante la situación de los estatales y los salariales también. También salarios por debajo de la línea de pobreza, en algunos casos de indigencia. Hay que trabajar mucho. Y el gobierno de la provincia dice que, bueno, que la nación no le manda los fondos, que la recaudación ha bajado sustancialmente para que la provincia pueda sostenerse. O sea, hay un efecto, ¿no? Una cosa va llevando a la otra. Y estamos en una situación de crisis social, económica, alarmante. Realmente es alarmante. Como referente o como actriz del ámbito educativo, ¿esta media sanción al proyecto para declarar la educación como servicio esencial? Bueno, realmente, primero yo no entiendo cómo los legisladores, que en muchos casos son abogados, son profesionales, profesionales de la educación, como sucede en varios diputados y senadores, que va a llegar este Senado, ¿no? No saber lo que significa la esencialidad y no respetar lo que la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, ha definido como esencial la Organización Nacional del Trabajo, de la cual nosotros somos miembros parte, por lo cual todas sus resoluciones son vinculantes, que quiere decir que hay que cumplirla porque está por sobre todas las normas nacionales, justamente establece que el servicio esencial es la salud, los hospitales, la telefonía, también el servicio de energía eléctrica, de agua potable y el control de tráfico aéreo. Eso es lo que fue declarado por la OIT como servicio esencial. Entonces, yo creo que es lamentable que el diputado Ginoquiaro, ¿no?, fue declarado, ¿no?, por la CGT, persona no grata para el sistema educativo, habiendo sido ministro y habiendo tenido un rol lamentable también, ¿no?, como ministro, no se haya preocupado como docente en empezar por el principio, salario digno, escuelas en condiciones, elementos necesarios, tecnología necesaria, política de Estado adecuada para lograr la tan ansiada calidad educativa, nada de eso le interesó. Lo único que le interesa, si ese diputado cree que la cantidad de día es igual a calidad, bueno, le falta muchísima información sobre educación, lamentable, y es lamentable que nuestros legisladores de la provincia hayan levantado la mano. Entonces, realmente, uno, siempre decimos que a los legisladores, más allá que vienen de una estructura de política, ¿no?, no sé, el pueblo no le dio un cheque en blanco y los docentes no le dimos un cheque en blanco para que vayan y entreguen los derechos de los trabajadores con tanta lidiandad. También entendemos que hay mucha presión del Gobierno Nacional en cuanto a las firmas de las leyes tan sujetas al envío de fondos, pero bueno, bueno, pero por envío de fondos cercenar los derechos de los trabajadores, cuando después la provincia va a tener problemas, porque ¿quién va a tener problemas en educación? No va a ser en la Nación, va a ser en la provincia. Pero realmente es lamentable, lamentable lo que está pasando, esperemos que el Senado no lo apruebe y pongámonos a trabajar en una verdadera política, su Estado, casita al sistema educativo de la República Argentina, que está totalmente abandonado. Hoy la educación no es agenda de Estado. Bien, Mirta, muchas gracias por su tiempo y sus conceptos. Gracias a ustedes. Que tenga buen día, hasta luego. Igualmente.